Perfecto, perfecto, perfecto. Un poco seco, pero perfecto. Para. Vale, pues le quitamos nuestro perlón. Desenvolvemos las raíces. Vale. Y le vamos a poner aquí. Y como amigo, le vamos a poner un tubérculo de canas. Le vamos a poner una flor gris. Y le vamos a poner... creo que es gladiolo. Le vamos a ponerlo así a medio. También lo ponemos para acá. Y ahora enterrarlo así. Vale. Hecho. Pues para el día.